Llegamos al final, con un poco de tristeza, porque llegamos al final, pero con una felicidad porque tenemos un súper invitado, bombón, divino, simpático, talentoso. Creo que es una de las mejores voces de la movida tropical. Tiene mucho público popular que lo ama, que esta noche se va a presentar en el Teatro 25 de Mayo de nuestra provincia. Yo no voy a hablar tanto porque vamos a charlotear con él y charlar y charlar porque hace mucho tiempo que no nos vemos personalmente. Hace mucho tiempo, creo que nos cruzamos hace dos años en un bailable. Yo terminaba de cantar, compartimos escenario y él también subía. Voy a presentar, presenta este bloque y estas canciones bonitas con él, que es un bombón también de la movida popular argentina. Gracias, Mucha Mujer de Peatonal Tucumán 22. Gracias, Gobierno de la Provincia, Municipio de la Capital. Gracias, Cosmetología Integral y Nay Peluquería. Gracias, un beso enorme a todas las familias. Sean felices. Yo me voy previo despidiendo un poquito, pero sean muy felices. Un beso enorme y sean felices con este bombón, con estas canciones que nos visita acá. Y charlamos enseguida y nos despedimos bien. ¿Les parece? Se celebra sus 30 años en el Teatro 25 de Mayo. Esta noche, 21 horas, a no perdérselo. Y se presenta acá el señor Tony Ángel. Vamos. Tú, 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 eres mi gran amor. Tú, 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 me haces sentir así, tan feliz por ti y enamorado. Ven, 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 ven a mis brazos, quiero sentirte aquí, a mi lado. Ven, 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 escucha mi corazón, no quiero sentir mi amor, ni desesperado. Quédate siempre aquí, a mi lado. Solo tú me das amor. Quédate siempre aquí, a mi lado. Encerraré mi corazón. ¡Sí, sí, vuelva! Ven, 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 ven a mis brazos, quiero sentirte aquí, a mi lado. Ven, 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 escucha mi corazón, no quiero sentir mi amor, ni desesperado. Ven, 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 ven Corazón Con toda la energía, llega, potencia Cuando estamos juntos, no me importa nada Tengo tu sonrisa, muy bien sin mirada Cuando estamos juntos, no me importa nada Si tengo tus besos, en cada mañana Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Y esto es para ti Cuando estamos juntos, no existe más nada Solo tu sonrisa, me brinda la palma Cuando estamos juntos, no me importa nada Yo sé que me quieres, yo sé que me amas Juntos tú y yo, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Juntos tú y yo, amándonos, amándonos Juntos tú y yo, por este amor, por nuestro amor Me encantó escuchar y no es un clásico más Algunos que otros cantantes molestan a veces que le digan clásico Pero él no, porque tiene toda la onda Y está con nosotros hoy en nuestro programa Mira cómo vine, mira Tiene toda la onda Estás juega en lleno Bienvenido, Tonián Muchas gracias, muchas gracias ¿Cómo andas? ¿Cuánto tiempo? Mil, mil años que no nos vemos Mucho tiempo Muchas gracias por esta oportunidad Un saludo grande a toda la audiencia A toda la gente de Santiago Feliz de estar acá, compartiendo este fin de semana Y bueno, con el evento de los 30 años De los 30, eso quiero saber 30 años Ya hablamos en un Zoom en plena pandemia El año pasado la gente nos vio Tenemos muchos seguidores en nuestro programa Muchos seguidores de tu música Que sabían hoy que estaban con nosotros Y como fue en secreto la grabación Si no se iba a llenar el lugar y es tan pequeñito Me iban a... Escúchame, me iban a venir a cobrar los que te debo Y sabía que estaban acá Empezaban a caer todos los que te debo Que tengo un montón de dudores Algún día les voy a pagar, muchachos De las tiras anteriores de Santiago Decime, ya son parte Y como siempre digo, casi santeeño A mí me encanta estar acá Hablando en serio, me encanta estar acá Le agradezco infinitamente a toda la gente de Santiago Por el cariño que me brinda Debo ser uno de los de Buenos Aires Que más veces viene acá Vengo desde el año 98 Cuando nos conocimos, ¿no? Por ese tiempo Sí, puede ser En el año 98 Yo tenía unos 13 años Mirá vos cómo va pasando el tiempo Del año 98 Que vengo todos los carnavales Y todos mis febreros Sin parar en forma consecutiva Del 98 hasta el 2022 Nunca dejé de venir un carnaval a Santiago Todos los febreros los paso acá Mi cumpleaños siempre los paso acá Me encanta estar acá Y así que te agradezco ¿Cuánto cumpleaños? 20 de febrero 20 de febrero Pleno carnaval Y además, sí Yo creo que sos sangra santiagueña O algún antepasado Algo debe ser Porque la verdad Santiago te adora Yo los adoro también Es recíproco Lo que el público santiagueño me da Yo se lo devuelvo Es más, te voy a contar algo Una intimidad Yo también hice Con mis amigos En pandemia Hacíamos transmisiones en vivo Claro Y lo agarraba a mis amigos Y los ponía contra la espada Y la parada Y les decía Mirá, te voy a hacer una pregunta Que nadie quiere responder ¿A dónde es que más te gusta ir a cantar? Le preguntaba a Antonio Río Y él me decía No, en todos lados Y después Lo agarraba y le preguntaba No sé Ah, ahí el Pucheta ¿A dónde te gusta? No, en otro lado Yo tengo el coraje Para usar un término fino De decir en todos lados Que para mí Santiago del del Cero Es la mejor provincia de la Argentina Y a dónde te gusta ir a cantar Me gusta venir acá A mí me encanta estar acá Me gusta su gente Su idea Cómo vive Cómo piensan las comidas Me gusta el calor A veces hay demasiado calor ¿Qué haces, Tony? Me gusta el sol La llegada ¿Qué haces? Me gusta el sol Y la gente a mí me quiere muchísimo acá Y yo también los quiero Así que me encanta estar acá En todos lados Los digo Y algún día, no sé Por ahí si el gobernador Me quiero dar una casita Me vengo acá Hacemos una casa de la cultura Damos clases de canto A los chicos quieren empezar Y me vengo a instalar acá Andrés Castaño maneja todo Andrés Castaño que está ahí Y hablando de Andrés Castaño Que es tu representante acá en Santiago Están hoy con un evento Porque hoy es sábado Obviamente estamos saliendo grabado Pero hoy el programa oficial sale sábado 7 Hoy es sábado 7 Decime, contame esa emoción ¿Qué se siente de estar en uno de los edificios más históricos nuestros? De nuestra provincia Como es el Teatro 25 de Mayo Muchísima alegría Muchísimo orgullo Y aparte es una fecha muy especial Porque hoy 7 de Mayo era el cumpleaños de mi mamá Y mi mamá me debe estar acompañando Desde el cielo me debe estar acompañando Así que para mí es una fecha muy especial Y les voy a contar algo a la gente Y 30 años además Sí, sí Voy a cantar una canción que le escribí a mi mamá Cuando se fue al cielo Que nunca jamás la canté en público Es una canción que yo tenía para mí Para mis amigos Inédita Inédita Él dice Hoy que no escucho tu voz Gritándome sin fin nerviosa por mis actos Capaz que era un niño, ¿no? Bueno, la voy a estrenar La voy a estrenar ahí Porque merece la pena Porque es justo el día del cumpleaños de mi mamá Hoy 7 de Mayo Y otra cosa también te voy a contar Increíble, ¿no? Qué increíble Cómo dan todo el... No sé, qué será Sí, sí Es algo más... Como algo mágico Así que la preparé con mis músicos Esa canción y se la voy a regalar al público Y se la voy a regalar a mi mamá Que seguramente también me acompañe a él Va a estar presente Seguro, seguro Porque está vos, está ella Tony, decime Y en estos 30 años ¿Cuál es tu resultado a todo esto? ¿Qué te trajo la música? Todo Todo Soy un tipo que puedo cumplir los sueños Eso me hace feliz a mí Yo soy un tipo feliz Es que sé yo Para contarte una historia Cuando yo pasaba por el Luna Park Arriba de un colectivo Y era chico Yo algún día voy a cantar acá No sé cuándo será Pero voy a cantar acá Y el día que me paré ahí arriba del escenario Y veía la foto de Pavarotti, Sinatra Porque ahí en Luna Park Y la parte de arriba Tienen la foto de los artistas más grandes que pasaron Y yo estaba cantando ahí Lo mismo que acá Acá canté en todos lados Desde, mirá Encima lo tengo todo en la memoria Árbol Solo Quebracho Boxer Red Star Torrego Bueno Club Comercio Club Comercio Todos los boliches de ahí De la autopista De todos San Carlos Patio El Roquecito Las Quinas Recuerdos En todos Soy un santiagueño Te mereces que esta noche Todos los santiagueños te acompañen ¿Y qué horario estás exactamente? A las 21 A San Casar El telón Ay, qué nervios ¿Qué es por favor? ¿Todavía sientes nervios? Claro, por supuesto Más nervios que nunca Encima te cuento algo Sí Hace 25 días que estoy a dieta Ya bajé 9 kilos Te iba a decir Antes de la cámara Pero no querés decir Te la he de cámara Te iba a decir del sueño Me hice una dieta estricta Porque quiero subir al 25 Así como ahora Impecable Como se merece el público Como el público se merece Sí, la verdad que la van a pasar Yo creo que muy bien Porque tu show además Acredita eso Por tus años Por las canciones Que acabamos de escuchar Esas canciones Que la verdad Jamás pasan de moda ¿No? Gracias a Dios ¿Te sientes orgulloso de eso? Sí, porque si no Tendría que ir a buscar trabajo Si no tendría que ir a buscar trabajo Hablábamos con un par tuyo La semana pasada Con Javito Todos desde el Urportal Sí, sí Y también Tiene esa misma sensación Esa adrenalina Y sus canciones Todavía suenan como ayer Sí, sí Está bueno O sea La época de ustedes Desde los 90 Como siempre digo Es la dorada Sí, la verdad que sí Ustedes ya quedan para siempre Como dijo Celia Cruz En un documental Que yo soy súper salsero Me gusta la salsa Y veía un documental De Celia Cruz Que dijo algo Que a mí impactó mucho Porque dijo Yo de este mundo me voy Pero ahí quedan mis discos Sí Y eso va a quedar la verdad A cambio de qué Mi gran amor Cuando estamos juntos No te marches Cuanto te amo Esas canciones Que nosotros Cuando las grabamos Hace más de 20 años Ni pensamos que iban a ser tan famosas Que el público las iba a adoptar Contemos ya Como para ir finalizando Porque quiero que esta noche Se prepara la gente Que vaya a descansar también Y todo Y que en el país vecino Es también un éxito En Chile Sí, en Chile me va súper bien También lo mismo que en Uruguay Pero en Chile Contame vos Que estás ahí en el escenario Que sí, ama Santiago Todos ya sabemos eso Sí, sí, sí Pero ¿Por qué esos festivales Hay tanta gente? O sea, ¿de dónde? Porque nosotros Somos artistas internacionales Como cuando viene un Un Marc Anthony Cuando viene Manajá O Marc Anthony Nosotros cuando llegamos a Chile Llegamos con Aquí son los festivales de Chile Y aparte tenemos esa publicidad Tenemos esa promoción Es una locura Ustedes googleen Entran en YouTube Busquen Antonio Ángel en Chile Le invitan a la gente Y es algo increíble Lo que pasa es que Se maneja el negocio De otra manera también Como habla la música de los argentinos Por suerte Por suerte Yo tengo la suerte De ser uno de los Pocos artistas de cumbia Que hemos trascendido fronteras Sí, son contados Me juro que son contados Hasta Europa Y hasta Europa Hemos ido con potencia A Suecia A España La verdad que Para nosotros está súper bien Y estamos contentos Agradecidos Y además tienes muy buena onda Con tus colegas también Te seguimos en redes sociales ¿En qué? A ver Tony Ángel Oficial En Facebook Siempre estás ahí Interactuando Claro No tengo community manager Porque todos usan otra gente Yo no, ¿viste? Porque me gusta contestar a mí O no sé No confío Yo pienso que capaz Que le dicen algo No sé, ¿entendés? No le quiero dar mis redes a nadie Solo a mi mujer Porque me obliga No, mentira 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 No me obliga Se la doy porque estoy enamorada Nada más ¿Es santiagueña tu mujer? No, no, no Ah, yo escuché algo Que dicen que era santiagueña Pero bueno ¿Cómo sos tan santiagueño? Sí, sí, porque No, no Bueno, digamos que sí Dormen mucho la siesta Como los santiagueños Pero capaz que No sé Capaz que tiene algo de santiagueña Sí, mira Me encantaría el programa Brindártelo entero Porque te mereces Por los 30 años Por el teatro Por la visita Porque también quiero recordar Que cuando yo comencé Creo que iba en el año 3 Cantando Más o menos Llevo 12 años cantando En el año 3 Me invitaste a cantar una canción En el patio de Roquecito Que estaba al frente De nuestro estudio Que estamos ahora Y yo venía de un show Y te escuché cantar Y entré con uno de mis músicos Y te miré ahí en segundo Y vos ahí al toque Me morena Que sube al escenario Morena Y canté la canción Y yo no sabía la canción Casi Y vos le ibas cantando Un divino Otro ni lo hace Te juro Yo te conozco Te encantó Gracias Gracias por estar acá Gracias por el otro lado Porque la gente Hay mucha gente Que te adora Te ama Muchas fans Seguidoras Hay muchas Muchas Porque del otro lado Siempre me escriben En las redes sociales Que cuando vas a estar En nuestro programa Cuando un video Y cosas así Pero hoy los invitamos Oficialmente con él Acá Al Teatro 25 de Mayo En calle Avellaneda Entre 25 Y Plaza O Buenos Aires Ahí me confundo siempre Buenos Aires Perdón 21 horas Están habilitadas Las boleterías En A partir de qué hora Hoy 19 horas 19 horas Ya se pueden llegar ahí Por favor No se lo pierdan Porque es un show Así Fuera de lo común Y aquellos que nos pueden ir A la bailanta Al baile Pueden cómodamente Estar en el teatro Sí, sí Aparte estamos Con buena energía Porque tenemos el evento Del teatro Y cinco show más O sea que tenemos seis Con toda la adrenalina Escúchame Así va Andrés Así va Son talaguitas Bueno Andrés Bueno Después pasa por acá Sí, claro Que colabore Que colabore Con un perfume Algo Claro Pero que te traiga Un importado Que no sea medio Podico Claro Por favor Bueno Gracias Tony No, gracias amiga Nos despedimos Con la canción Dale ¿Te parece? ¿Cuál? De esas hermosas Que enamoran Me despido Bueno Me empujo a saludar A mis oficiantes Me invito Y ya los dejo Con él solo ¿Será hasta el próximo Fin de muchas bendiciones Familia? ¿A cambio de qué? A cambio A cambio Del cariño Del amor Que me ha brindado La gente de Santiago Durante todos estos 30 años Que me sostuvo mi carrera Siempre vengo acá Soy el que más viene Y es más Voy a decir algo Que no está mal Que lo diga Pero voy a decir De todos los artistas Y que más quiere A Santiago Soso ¡Ay! ¡Santiagueño! ¡Lo juro! A cambio Tratamos el programa Hoy con vos Gracias Muchas gracias amiga Muchas gracias Gracias a vos Chao Nos despedimos con él A cambio de qué De despertar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Tú puedas sentir Que nuestro amor Se encarna Sé que no Que no podré borrar Tu nombre de mi mente Aunque yo lo intente Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Llenarme de valor Que quiero hasta perderme Y si quieres amor Tendrás Y si quieres algo de más Te doy mi vida Aunque no quieras verme A cambio de amor A cambio de qué De despertar en ti Y recorrer tu cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo Y que al pasar el tiempo Tú puedas sentir Que nuestro amor Se encarna Y que al pasar el tiempo 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 Cada madrugada, de ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna A cambio de qué, de despertar en ti y recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que tú estás en mi cama Y que al pasar el tiempo tú puedas sentir que nuestro amor se encarna ¡Soy morena! ¡Gracias! ¡Gracias!